Complete with friends, casual opponents or youtubers, the winner gets everything, all or nothing, K's battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más graciosas del último mes, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos fails, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, voy a nacer en el travieso y for a ser con la puerta abierta que te está entrando la gente a casa compañero. Lo dicho, el vídeo de hoy fails, momentos graciosos del último mes de la comunidad competitiva, le ha dado su compañero, ¿no? Claro, Madden quería dar a Simple y ha dado a Ares. Estoy flipando tú. Vale, Smuja que creo que está expecteando, ¿eso es? Le han salido tres a la vez. Te explota la puta cabeza, tío. Me salen dos. Y ya digo, ¿qué mierdas hago? Te salen tres y ¿qué haces, no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, tío, los de fanatic? ¿Qué? Están lanzando con un puto perro, tío. Que por cierto, hablando de la SL Pro League, chicos y chicas. Este es Triluxe, ¿no? Que este es el youtuber alemán que ha preferido no decir nada que lo que va a deciros. Hablando de la SL Pro League, chicos y chicas, ¿qué hostia te vas a llevar? Muy gratuita, de decir, porque no ha visto a nadie. O sea, ha sido bastante, bastante gratuita. Movistar, ¿eh? Justo cuando estoy grabando este vídeo, se está enfrentando a los compañeros de VIX en el nuque. Vamos a ver aquí, Mo. Se le ha lagueado. ¡Te ha forrado, cabrón! ¿Cómo se te puede laguear? Pues este tío es el rager de la hostia. Eso sí, tenía sentido el rager, ¿no? Tenía sentido. A uno de vida. Ah, bueno, y esa era la jugada, es verdad, de NBK, que se le jodió el monitor y tenía que mirar al de la derecha. Aquí, tío, tenía NBK, que por cierto, ya no es jugador de... No sé si lo sabéis, liada, liada por parte de Mo. Dice, ¿cómo haces eso? Yo creo que sí, se hace tiempo, ¿no? Dice que no, que se hace de otra forma. Madre mía, la que te va a caer. No sé qué, es este hip. La que te va a caer, hip. Se va a ir a quemar, ¿no? ¡Mopo, no! ¡Mopo! Y ahora están reventando la SL Pro League, pero fijaros lo que hacían. Vamos a ver, Snacks. Bueno, pasa en este caso. Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa. Se le ha ido en line pegando puñetazos, me da miedo. Bueno, Frozen haciendo gala a su nombre, ¿no? Eso es la primera vez en la historia de Counter-Strike que lo veo. ¿Alguien había visto algo así, tío? Claro. Yo creo que lo hice hasta de coña. ¡Pero que eso sea hielo, eh! Que no se lo hayas comprado a Walter White, compañero Frozen. Pero madre de la forma hermosa, tío. Menudo panorama estar jugando con la bolsa de hielo en la cabeza, ¿eh? Es que la cabeza le tiene que ir... Pero vamos, volando. Vamos a ver... Toma, joder. Estamos viendo cariñitos, ¿eh? De compañeros de equipo. Mones, sí, tranquilo. Tranquilo. Menuda hostia. Y bueno, se ha hecho daño el único, pero chico... ¡Chaval! ¡Chaval! Hostia, qué buena la reacción, tío. No la había visto, qué top. Ahí, Moe. ¡Ay, Moe! ¡Ay, Moe! No puede ser, o sea... ¡Ahí eres tú, Moe! No puede ser, sí, sí. Pega puñetazos. Jódete más la mano. Nada más de que le parió, tío. ¿Lo puso otra vez? ¡Ah, esto era que se iba! Sí, esto lo vi, tío. Que Flaky se va del partido, tío. Y mira lo que dice el caster. Si alguna vez tu compañero de equipo lo hace, échale. Échale del equipo. Claro, espera que la partida esté acabada. O sea, es súper... O sea, como imagínate. Estás jugando un partido de fútbol y antes de que pinta el final del partido te vas. Súper feo. Súper, súper, súper feo. Bueno, aquí Amanec que se hace el cuchillito también. Que esto lo vimos. Y el de ventana. Tremendo clipardo. El puto tren, tío. El puto tren tocando los huevos y salta, tío. Sin ahora mismo debe estar decidido. Pero me caigo en la puta. No le vas a cuchillar. Yo creo que también es polaco. ¡Curva! Curva. Es polaco, creo. Es polaco, es polaco. Confirmamos, chicos y chicas. Vamos a ver, Nico. A ver si veo a Nico y la deagle ya. Nico, no. ¡Claro! Luego, Amanec, sí. Pues te copia. Te copia. ¿What? ¿Qué tirabuzón acaba de hacer el compañero? ¿Qué acabo de ver? No, 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 no. Es muy llano. Corre de ahí. Corta el streaming. Dígase tan lagueado. Volvemos. Vale. Se va a meter en el humo, ¿que sí? Como lo sabía, tío. Como lo sabía. Bailando entre todos. Y se lleva a uno. Y sigue bailando. Aviso ahí a uno. Ah, ya. Ya será demasiado. Bastante. ¿Qué has hecho, compañero Nico? Porque estaba... Con tanta gente acoleado. Cuando ir a B corriendo cabrones. ¿Qué me estoy perdiendo? Esto es brillante. Están... Están colocando sus sedes juntos. Están listos para una noche de la noche. Creo que son castes, ¿no? No. 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 Pero no mates a tu compañero de equipo. ¡Van borrachos los de tu equipo con Sera! ¡Van borrachos! Nada que hicieron en el equipo de Fallen, ¿no? Ah, Johnny. No te creo. No le mató por la flash. Claro, le dio la granada. ¿Estás jugando contra la Kassel, hijo de puta? Alex y B, ¿qué pasa contigo? Uy, pero bueno. Vale, ciega a la derecha. Hay que ser honestos. El Nosecop es una puta escopeta. Tenía el cañón en la boca y no ha pasado nada. A ver qué pasa. ¿Qué ha sido eso? Uy, Breezer. Vale. Vale, 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 vale. Está bien, está bien. No he perdido nada estratosférico, ¿no? Que no habéis a Woxic y ya está. Porque cuando vas a hacer un ejecute, bajan el cuchillo. O sea, al aire y encima cuchillando. Pasan esas cosas, chicos. Evitad eso. Vamos a ver. Uy. Bueno, y si ves anda al Samurai, ¿no? Al Samurai de peluches o peluches favoritos. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.